Buenas, buenas. ¿Cómo estás? Espero que bien. Tengo información importante, creo, el día de hoy. Al menos para mí lo es. Espero que te sirva. Es referente a el cierre o el remate de los aros de cordinos que se utilizan para actividades verticales. Son fundamentales. Y el cierre común que se aplica es el doble pescador. Este es el cierre normal que se aplica, espero que se vea, en los aros de cordinos para hacer prusik, machar, machar francés, etc. Inconveniente. Súper duro, súper difícil de desarmar. Primer inconveniente. Súper difícil de desarmar. Segundo inconveniente para mí. Esto acá queda como una especie de gancho bidireccional en el cual a veces se engancha con el material. No me gusta que esto esté así. A mí personalmente no me convence. Y a su vez deja un nudo bastante grande, bastante grosero. Y duro, como dije. Esos son los inconvenientes. Antes de continuar, te digo que el cierre del nudo en sí no es un problema cual sea el nudo en términos de resistencia del aro porque de hecho en los test que se hacen con nudos autobloqueantes sobre cuerda polvo general y sobre todo de 7 milímetros el cordino u 8 siempre termina rompiendo antes la malla de la cuerda o la cuerda completa o termina deslizando. Por lo tanto el nudo no va a ser un problema de seguridad para vos. A su vez, si terminas rompiendo la cuerda nos imaginamos que es un peso que ni vos ni yo vamos a poder generar. No vamos a poder generar esa fuerza sobre una cuerda. Así que tranqui que el nudo no es un problema en términos de rotura del cordino. Solo a veces rompen los cordinos de 6 milímetros a veces, a veces desplazan según el nudo y a veces también lastiman la malla. Así que tranqui, estamos hablando de pesos inalcanzables por vos y por mí. Dicho esto, sigo doble pescador a mí no me sirve. Como no me sirve empecé a utilizar personalmente el nudo overhand el nudo más sencillo del planeta nudo simple de Gaza es un nudo extraordinario tengo un video probando este nudo incluso uniendo cuerdas distintas cuerdas diferentes se puede sinchar así se puede sinchar así se está utilizando en el Raspel para unir dos cuerdas es muy seguro tiene la virtud impactante no tenía pensado hacer esto pero tiene la virtud de que cuando la cuerda se está arrastrando para pasar de un anclaje al otro para llevarla por el terreno no se engancha de nada es un nudo que camina con las orejitas para arriba como podés ver ahí no se engancha ¿ves? no se engancha de esta forma es un nudo muy muy recomendable el overhand de hecho se está utilizando con mucha fuerza pero pero se recomienda dejar bien largo mucho más que esto se recomienda dejar bien largo en las cuerdas grandes se recomienda 50 centímetros o sea te va a quedar para unir dos cuerdas está perfecto pero para esto es demasiado yo debería dejarlo así fijate para cubrir la recomendación debería dejarlo más o menos así y un autobloqueante con esto puede resultar una molestia se puede meter esto adentro de un descensor en el Grigri o en cualquier equipo a su vez estéticamente no queda muy lindo pero te puedo decir que es súper útil porque lo he utilizado hasta ahora ahora se me ocurrió basado en un nudo que utilizan en escalada para poner un tope a la cuerda se llama Stopper Knot nudo de tope para nosotros en España y en Sudamérica y es este nudo se utiliza para poner un tope a las cuerdas de Rappel se utiliza para poner un tope para darle seguridad se hace de esta forma voy una vuelta o dos o tres hacia atrás una dos o tres hacia atrás y voy por dentro y ahí generó ese hermoso nudo potente grandote que va a impedir que el descensor o mismo el nudo autobloqueante lo que dice es una última seguridad que queda en el extremo de la cuerda basado en ese nudo se me ocurrió cerrar mis coordinos de la misma forma con dos líneas y queda así queda así bueno te voy a decir las ventajas que yo encontré para hacerlo voy a trabajar con este cordino tal vez con este para mostrarte las ventajas se realiza como te mostré pero con dos vueltas y con las dos líneas finales del cordino bueno las ventajas primero el sobrante ese desaparece va a quedar esto o incluso menos esto no se va a correr mi hermano mi hermana esto no se va a correr esto es una mole es casi una roca como el que te mostré primero pero está en otro sentido y no se va a correr tiene las ventajas del overhand porque en realidad es un doble overhand por más que se llame diferente y tiene menos desventajas porque pierde esta largura que tiene que llevar entonces esto queda mucho más práctico bien a su vez queda en el medio porque es más fácil de aflojar mucho más fácil de aflojar que este que te mostré primero el doble pescado es mucho más fácil de aflojar no tanto como el overhand normal pero si se puede desarmar tranquilamente si en caso de que lo necesitaras se puede desarmar fácil y es confiable otra ventaja se puede cargar con tranquilidad acá en el propio anudo yo personalmente también siempre cargo el overhand en el propio anudo pero pero se dice no lo sabré nunca a mí no se me ha corrido pero se dice que se puede correr no lo voy a descubrir tampoco no quiero descubrirlo pero se dice que se puede correr a mí no se me ha dado esa situación pero entonces se deja de cargar acá por esa información que hay así que otra ventaja de este nudo es esa y ahora te voy a mostrar otras cositas importantes de este nudo una de ellas importantísima como se puede cargar ahí mismo por ejemplo voy a crear uno de los nudos más potentes que hay para bloquear que es el matcher francés o kleinheist bien ahí queda eso no lo nudo más sino el más potente para bloquear o sea es súper seguro este bloqueo súper seguro qué ventaja me da esto a mí te cuento cuando uno hace una maniobra de subir si uno no tiene si uno no tiene un humar como ya tengo ahora yo en el cual se puede agarrar de ese aparato bloqueante y subirlo cuando voy a subir puedo tomarme de este tipo de nudos no tienen por lo general de dónde tomarse porque si yo me agarro de acá no está recomendado ningún nudo este no se va a mover seguramente pero casi ningún nudo puedo tomarme de acá no puedo y a veces por un tema de distancia hay que tomarse muy alto y quede incómodo cuando voy a hacer una maniobra de ascenso por cuerpo este nudo me soluciona eso me da el lugar exacto dejando la medida esta me da el lugar exacto para yo tomarme y me da el tope del mosquetón a su vez cuando me agarro lo activo no lo desactivo porque la mayoría de los nudos si yo me agarro de acá lo voy a mover la mayoría este no pero la mayoría se va a mover se va a deslizar entonces no no me va a servir me agarro de acá tomando como tope el propio mosquetón bien entonces yo me puedo agarrar me afirmo en la pedala su otra ventaja más en el caso este de agarrarse es que me da el otro agarre el agarre para arriba me afirmo en el nudo que sé que no se va a aflojar no se va a desarmar y voy arriba me afirmo acá una vez que me afirmo en la pedala subo el nudo así como funciona con este nudo funciona con varios más pero hay otra ventaja más importantísima muy importante hay una cualidad en algunos nudos que se llama auto-tending que es que este no la tiene yo ya he mostrado mis videos hay nudos como el michoacán y otros tantos que auto-tending es cuando yo puedo hacer así y recuperarlo para arriba este no se puede pero todos o casi todos diría se puede crear eso utilizando un mosquetón como si fuera una polea como si es de dos orejas voy oreja cuerda oreja si es una sola voy por detrás de la cuerda y tomo la orejita y cierro bien el auto-tending lo voy a lograr en este caso yo lo que puedo hacer es girar el mosquetón para dejar un espacio pequeño ahí y que voy a hacer que lo traigo más para que lo veas mejor voy a ir y como este nudo me da la ventaja de que no voy a pasar por acá me genera un tope y puedo realizar esa recuperación y sigue siendo el mismo nudo súper seguro que tengo que yo regular cuando lo hago el largo puedo dejar un largo más cortito acá para que no pierda ventaja porque esta ventaja se la pierdo acá ahí empiezo a ganar el auto-tending es importante para usarlo en cintura no tengo un grigri pero tengo esto en mi cintura y recupero y subo recupero y subo desde mi cintura eso lo expliqué con este nudo que es un nudo vamos a decir que se caracteriza por su fuerza de bloqueo pero hay nudos mucho más amables que es un nudo más amable que bloquean fácil suben fácil y bajan fácil entonces eso está buenísimo para no entrar en nudos exóticos para ustedes que tal vez no los conocen porque son nudos más bien de arboristas no de escaladores no de barranquistas no de espeleología voy a utilizar el más común de todo que es el machar el machar común autoblock se llama ese es el nombre verdadero pero nosotros en España y en América le decimos machar el machar en realidad es el que hice recién es el machar francés bien este es el machar un nudo exquisito para mí es simple maniobrable bajo carga fácil de subir es maravilloso porque bloquea muy bien así que cuatro vueltas el machar básico ahí va la ventaja yo puedo engancharlo de ahí con total tranquilidad esto no se va a mover esto no lo vas a mover menos lo vas a romper como ya te dije voy oreja cuerda y oreja mirá que maravilla esto mirá que hermosura así así ya es autotending fíjate espero que estés viendo entonces eso en cintura lo voy a dar vuelta lo doy vuelta lo doy vuelta mejor todavía porque menos va a pasar este nudo por ahí y voy a intentar hacerlo en cintura fijate mirá que delicia esto quiero hacer un ejercicio o voy caminando en una pendiente o quiero hacer un ejercicio de ascenso por cuerda no importa si la cuerda está vertical y estoy con todo mi peso me afirmo en mi pedal la que yo puedo generar y cuando subo recupero y ahí me quedo subo recupero y ahí me quedo este nudo como te dije es exquisito porque yo con mi peso yo con mi peso no es que voy a hacer un rappel no, no no porque agarra temperatura pero puedo movilizarme y bajar al sistema o hacer lo que sea o hacer un descenso de unos pocos metros simplemente manipulándolo de acá subo tranca y bajo maravilla otra gran ventaja que me da este final de cordino así que es una maravilla como funciona el cordino cerrado de esta manera ojalá que te pueda servir como te dije hay muchísimos más nudos este cierre para mi es una alegría tiene más aplicaciones en tu imaginación si esto se puede hacer se pueden hacer muchas cosas más así que te veo en el próximo video y ojalá te haya servido perdón las desproligidades como siempre un abrazo chau 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 chau